¿Qué es la historia de los bomberos voluntarios en Argentina? Puerto Tirol, próximos a cumplir 11 años ya de actividad aquí en la localidad. Y sí, con muchas convocatorias, con pedidos, hoy estuvimos compartiendo con los chicos de los jardines infantes que están celebrando su día, que fue el pasado 28 de mayo, y que hoy nos convocaron aquí en este espacio abierto para poder compartir con ellos también, y bueno, a la tarde escuelas, reuniones y visitas, y atender gente también en el cuartel, así que bastante actividad. Bueno, Roberto, ¿qué es ser bombero voluntario? Bueno, y hay muchas formas de definir, ¿no? Uno puede dar una definición técnica tal vez, pero creo que es una pasión, más que nada, ¿no? La pasión de servir y sentirse bien porque uno está sirviendo y porque está haciendo lo que nos gusta, que es ayudar a los demás. O sea, es una pasión. Es algo que por ahí no se puede explicar porque hay que hacerlo, digamos, y hay que, se lo transmite con el día a día, con las distintas actividades que van, no solamente desde socorrer un incendio forestal o en una casa, sino que hasta rescatando mascotas o ayudando a gente en otras situaciones, ¿no? Es una pasión más que nada. Bueno, hoy en día, ¿cómo ven a los bomberos voluntarios, a los cuarteles? Digo, ¿hay muchos jóvenes que se interesan por ser bomberos voluntarios? Sí, continuamente tenemos solicitudes de ingresantes, nos pasa a nosotros, pasa en otros cuarteles de la provincia. En toda la provincia hay cerca de 500 bomberos voluntarios repartidos entre hombres y mujeres que están prestando servicio en más de 40 instituciones, ¿no? Y todos tenemos en nuestra fila, sí, también solicitudes para aspirantes, quienes llegan, mucha gente llega, mucha gente se va, mucha gente queda también y acepta la capacitación que, como todas las cosas, tienen una cierta exigencia, tanto académica como física, ¿no? Y de compromiso, por sobre todas las cosas. Bomberos tiene las puertas abiertas para todos, más allá de su capacidad física, de su preparación académica, todos tenemos un lugar y algo para hacer en bomberos, así que todos están bien recibidos y pueden acercarse. ¿Usted hace cuándo que está trabajando? ¿Cuánto tiempo? Nuestra institución está próxima a cumplir 11 años, hay algunos bomberos que están hace 8 años, hay otros que están hasta hace 4, 5 o 2 años. La pandemia, por ejemplo, si bien frenó un poco las capacitaciones presenciales, provocó también una cierta explosión y acercamiento de la gente hacia este servicio, por lo que representaba bomberos en cada lugar, en cada rincón del país, ¿no? Así que tenemos de distintas antigüedades, pero nuestra institución ya está próxima a cumplir, ahora el 28 de julio, 11 años de servicio en la comunidad. Usted, Roberto, ¿cuánto tiempo es bombero voluntario y si ahora se plantea decir podría haber ido por otro lado? Yo me acerqué a la institución hace 5 años y hace 4, más o menos 4 y pico que estoy perteneciendo a la misma, tengo una cierta edad que uno puede decir podría estar en mi casa tranquilo, digamos, igual que algunos de mis compañeros también, pero no me planteo la vida fuera de esto, digamos. O sea, creo que cada uno, el que siente esto de ser bombero, va a dar hasta lo último para estar, para pertenecer, para ayudar en lo que sea. Por ahí llega un momento en que tal vez no pueda salir corriendo en una autobomba, pero puede aportar su experiencia en cuanto a enseñar, a capacitar a los demás. Creo que el que nace, el que ve madurar esta vocación, se muere siendo bombero, se muere siendo bombero, llega y es bombero siempre, en cada momento de su vida. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal.